Hola, muy buenos días, qué gusto que me acompañen en una práctica más de yoga. Yo soy Ana Laura Valdés y el día de hoy vamos a trabajar un poco el estiramiento de tu parte superior con equilibrio. Entonces, te voy a invitar a que en tu tapete, en el área que vas a hacer la práctica de yoga, estés cómoda y te sientes recordando que te tienes que sentar en tus isquiones, saca la carnita de tus glúteos, siente los huesitos y observa que no encorves, que no cierres tu pecho, sino que abras tu pecho, lleves tus hombros hacia atrás y hacia abajo. El día de hoy vamos a ser muy conscientes de esta rotación desde tus hombros para también ayudar a tu higiene postural que normalmente cerramos el pecho. Entonces, también reprimimos emociones desde ahí. Entonces, te voy a invitar a que te sientes en una postura fácil para ti en su casana. Cierres tus ojos y vayas generando un espacio de tranquilidad y de calma. Lleva el dorso de tu mano en tus rodillas, tus palmas hacia arriba. Y ve inhalando y exhalando únicamente por la nariz. Imagina que cuando inhalas, te jalan por la coronilla con un hilito y te alargan la columna vertebral. Y cuando exhalas, tus hombros descienden, pero tu columna no se encorva. Siente como hay un movimiento sutil desde tu estómago, tu pecho, tus clavículas. Y ve habitando esta postura de calma, aislándote de los estímulos externos y poniendo la conciencia en tu presente, en tu respiración. Y ve activando el sistema parasimpático, regulando tu respiración. Y observa cuáles son las sensaciones y emociones que tienes el día de hoy. No las juzgues, únicamente obsérvalas. Y vamos a empezar a hacer un pranayama desde una respiración consciente, en donde nos va a ayudar a equilibrar nuestras emociones, a tener conciencia de nuestro cuerpo. Vas a inhalar en cuatro tiempos, retener cuatro tiempos, exhalas en cuatro y vuelves a retener cuatro tiempos. Yo te voy a guiar dos y después tú vas a hacer un ciclo a tu rito. Inhala y exhala natural. Y en la próxima inhala en cuatro, tres, dos, uno. Retén cuatro, tres, dos, uno. Exhala cuatro, tres, dos, uno. Retén cuatro, tres, dos, uno. Inhala en cuatro, tres, dos, uno. Retén cuatro, tres, dos, uno. Exhala en cuatro, tres, dos, uno. Retén cuatro, tres, dos, uno. Haz un ciclo más a tu tiempo. Y regresas a una respiración natural. Y desde esta conciencia te voy a pedir que pongas una intención a tu práctica, a tu zankalpa. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba, alarga tu columna. Junta tus palmas, exhala al centro del pecho conectando desde tu esternón. Suavemente aprieta una palma contra la otra. Observa que tus hombros no estén tensos, relaja. Relaja codos también. Y desde aquí vamos a entonar el mantra OM sintiendo la vibración al entonarnos desde tu pecho. Inhalamos para entonar. OM Suavemente ve bajando tus manos. Y poco a poco y con calma ve abriendo tus ojos, siendo consciente del espacio que has creado. Y ahora te voy a pedir que lleves tu mano derecha a la lateral, a la altura de tu hombro, no más arriba. Aquí tu palma va a ir hacia arriba y tu cuello va a ir en dirección contraria. Y vas a sentir un estiramiento de toda esta extensión de tu cuello. Inhala, exhala, baja tu palma y tu cuello va a ir en dirección, tu oreja en dirección hacia tu hombro derecho. Lo vamos a hacer cinco veces más. Inhala, alejas cuello. Exhala. Tres veces más. Inhala. Siente el estiramiento. Exhala. Cuando tenemos tensión en la parte superior, estos ejercicios nos pueden ayudar. Inhala, inhala, exhala, dos veces más. Inhala. Ahí justo de donde estás sentado, sentado, estos ejercicios te ayudan. Normalmente estamos viendo el celular, la computadora. Y estos ejercicios te ayudan a hacer un estiramiento profundo. Exhala. Último. Y cambiamos. Inhalas. Alejas. Exhalas. Siente el estiramiento de tu cuello. Inhala. Y ve quitando tensión del trapecio, del roboide. Exhala. Hazlo consciente en movimiento. Lleva tu cuello hacia, tu oreja hacia, tu hombro derecho. Y lo hago hacia la izquierda. Siente el estiramiento. Observa que no encorves tu espalda también. Inhala. Exhala dos veces más. Inhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Ahora vas a llevar tu palma mirándote hacia ti. Y ahí inhalas, miras, exhalas. Ahora vas a mover tu palma hacia afuera y tu mirada hacia el lado contrario. Inhalas. Inhalas, miras hacia tu palma. Exhalas. Haz una rotación de tu muñeca hacia afuera. Inhala. Inhala. Exhala. Exhala. Dos veces más. Inhala. Exhala. Hazlo consciente. Siente el estiramiento. Disfruta estos estiramientos. Última vez. Exhala. Vámonos del otro lado. Recuerda. Inhalas, miras hacia tu palma. Exhalas al lado contrario. Inhala. Exhala. Ahí donde estás, aunque tengas cinco minutitos, haz estos ejercicios por la mañana cuando sientas tensión en la parte superior de tu espalda. Te van a ayudar a ir relajando poco a poquito tu espalda alta. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Y soltamos. Ahora vas a inhalar, vas a abrir tus brazos y como si te abrazaras muy fuerte, exhala. Redondeas ahí tu espalda. Te abrazas y lleva tu barbilla hacia tu pecho. Tus codos quieren ir en dirección hacia abajo y aquí sí estamos redondeando la espalda. Y ahí justo intenta llevar tu barbilla hacia tu pecho para relajar la última vértebra de tu cuello. Y ahí relaja también esa tensión que tenemos en la parte superior. Y ahora muévete hacia un lado y hacia otro. Y siente cómo te estiras, tú intenta abrazarte lo más que puedas. Y ve quitando tensión de la parte superior de tu cuerpo. Ahí sostén. Ahora cambia el cruzado. Inhala. Abre tus brazos. Exhala. El brazo aquí va arriba. Ahora ponlo abajo. Abrázate, abrázate, abrázate. Y lleva tu cabeza hacia abajo. Y tus codos también hacia abajo. Si no te es cómodo estar sentada así, pues también ahorita estirar tus piernas. Nada más que lo hagas desde tu conciencia corporal. Y ahí sostén. Relaja tu cabeza en dirección hacia el piso. Y ahora muévete hacia un lado y hacia el otro. Con mucha suavidad, pero también desde una conciencia corporal. Mueve tu lado y hacia otro. Y detenemos. Ahora lleva tu brazo hacia enfrente. Y vas a hacer una rotación externa y rotación interna de tu brazo. Y con tu otra mano lo que vas a hacer es que vas a dar un masaje para ayudar al flujo sanguíneo desde todo tu brazo. Vas a girar de un lado hacia otro. Cuando llegues a la muñeca, como si exprimieras tu mano hasta los dedos y sueltas. Vas del otro lado de tu brazo. Haces una rotación externa, interna de tu hombro. Y con tu otro brazo vas a ir dando un masaje. Y vas a ir ayudando a este flujo sanguíneo desde tu hombro, tu tríceps, tu bíceps, tu antebrazo. Ve rotando. Cuando llegues a la muñeca, como si exprimieras y sueltas. Y sueltas los dos brazos. Ahora vas a estirar tu pierna derecha y vas a hacer lo mismo. Con tus dos manos vas a hacer un masaje hacia tu pierna. Que la fluidez sanguínea vaya hacia abajo. Y ahora vamos del otro lado. Pierna izquierda la estiras y da un masaje hacia tu pie. Y ayuda. Estos estiramientos que estamos haciendo ahorita, desde el inicial, de mover las manos, eso ayuda muchísimo para quitar tensión y para ayudar también al flujo sanguíneo. Y suelta. Ahora sí, te voy a pedir que te pongas en cuatro puntos. Activa los dedos de tus pies esta vez. Recuerda, apertura de tus rodillas a lo ancho de tus crestas ciliacas. Lleva tu hombro, codo y muñeca en una línea recta. Separa los dedos de tus manos desde esta conciencia corporal. Inhala, vas a abrir tu pecho, sacar glúteos, mirada hacia el frente. Exhala, redondeas, empujas el piso y miras hacia tu ombligo. Vamos. Gato, vaca. Inhala, dale flexibilidad a tu columna vertebral. Exhala, redondea, empuja el piso. Hazlo muy suave, pero desde la conciencia. Inhala, abre tu pecho. Exhala, redondea y empuja el piso. Dos veces más. Inhala. Exhala, redondea y empuja el piso. Última vez. Inhala. Inhala. Exhala. Redondea y empuja el piso. Quédate en una postura neutra. Y desde aquí vamos a empezar a hacer un poco de equilibrio. Pierna derecha, llévala hacia atrás. Estírala. Tu dedo del pie está en el piso. Y ahí mira hacia enfrente. Y te observa que no dejes caer tu pelvis hacia abajo, sino empuja y lleva tu ombligo hacia tu columna vertebral. Mirada hacia enfrente. Aquí sostén. Empuja tu talón hacia atrás para que tengas un estiramiento en la parte posterior de tu pierna. Sostén ahí. Tres. Dos. Uno. Ahora eleva tu pierna derecha. Observa que tus caderas no se abran. Lleva tu cresta ilíaca en dirección hacia el piso. Y aquí nuevamente empuja el piso para que tu abdomen esté activo, llevando tu ombligo hacia tu columna vertebral. Ya que estás aquí, intenta quitar la mano izquierda desde la conciencia y alargarla. Estás aquí en una línea recta. Pon tu pie en flex y desciende el glúteo. Activa tu abdomen. Sostén ahí. Tres. Mirada hacia enfrente. Tu drishti es hacia enfrente. Dos. Uno. Flexiona tu pierna derecha esta vez. Aquí nada más flexiona. Y sostén ahí. Tres. Dos. Uno. Brazo izquierdo y una rotación externa de tu hombro. Y toma tu empeine y alarga. Mirada hacia enfrente. Sostén ahí. Tres. Tres. Sonríe. Habita la postura. Uno. Estira tu pierna derecha. Brazo izquierdo. Bájalo. Entra en cuatro puntos. Brazo izquierdo. En la inhalación se subes el cielo. Abre tu pecho. Exhala. Llévalo en medio de tu mano derecha y tu rodilla derecha. Deja caer tu cien en el piso. Aquí te puedes quedar. Observa que no cierres tu codo, que no se vaya hacia abajo. Sino aquí tu codo está a 90 grados con tu tríceps. Te puedes quedar aquí o estirar tu pierna derecha. Brazo derecho se estira por arriba de tu cabeza. Y aquí nuevamente observa que no cierres el pecho. Abre. Tu axila quiere ir en dirección hacia el cielo. Y abre tu pecho y verás como es necesaria una activación de tu abdomen para tener el equilibrio. Y por supuesto una tensión y concentración de tu movimiento corporal. Desde una conciencia corporal. Aquí te puedes quedar tres respiraciones. O esta vez intentar subir tu pierna derecha y sostener ahí. Tres. Activa. Si te caes no pasa nada. Vuelves a integrar esta asana. Sostén. Tres. Dos. Uno. Regresa desde la elegancia y control de tu cuerpo. Entra cuatro puntos. Lleva tus glúteos pesados hacia atrás. Y entra el uttita balasana. Lleva tu frente hacia el piso. Alarga la columna vertebral. Lleva tu cópsis en dirección hacia tus talones. Sosten ahí. Tres. Dos. Uno. Regresa cuatro puntos. Y vamos del otro lado. Entonces desde aquí empieza tu conciencia corporal. Activas los dedos de tus pies. Y vamos a hacer primero gato vaca. Abre tu pecho. Saca tus glúteos. Mirada hacia arriba. Exhala. Redondea y empuja el piso. Hazlo suave, lento, pero conciente. Inhala. Exhala. Y redondea y empuja. Dos veces más. Inhala. Saca tus glúteos. Exhala. Exhala. Redondea. Y aquí lo que quiero es que lleves tu ombligo hacia arriba. Y mirad. Hace punto. Última vez. Inhala. Exhala. Y empuja. Si yo, como es como si yo fuera ahí donde estás haciendo la yoga y te empujo el ombligo. Y ahí sostenemos. Ahora vamos. Pierna izquierda. Llévala hacia atrás. Observa que no caigan, que no hagas aquí. Que quieras juntar tus escapulas al contrario. Empuja y separa. Hay una protracción escapular. Pierna izquierda la estiras para que la parte posterior de tu pierna se esté estirando. Y ahí sostén tu drishti. Tu mirada va hacia enfrente. Sé consciente desde aquí. Sosten. Tres. Dos. Uno. Nuevamente eleva tu pierna derecha si es posible. Bien flex. Observa que no se abran tus caderas. Tus huesitos de la cadera van en dirección hacia el piso. Los dos están en dirección al piso. Brazo derecho estíralo. Y ahí sostén. Eleva un poquito tu pierna izquierda. Sosten ahí. Tres. Empuja tu abdomen hacia arriba, tu ombligo. Dos. Uno. Aquí flexiona tu pierna derecha. Tu brazo derecho va hacia enfrente. Sosten ahí. Tres. Bien flex. Dos. Uno. Haz una rotación externa de tu brazo. Toma tu empeine. Si no puedes tomar tu empeine, quédate aquí. Y a lo mejor nada más puedes llevar tu brazo hacia atrás. Sosten. Tres. Tres. Uno. Sal. Como entras, te alargas. Regresas. Cuatro puntos. Ahora inhala. Brazo derecho se eleva hacia el cielo. Y aquí alarga tu cuerpo. Exhala. Lévalo en medio de tu mano izquierda y tu rodilla. Deja caer tu sien en el piso. Recuerda que te puedes quedar aquí o estirar pierna derecha. Estirar brazo izquierdo por arriba de tu cabeza. Más o menos está a la altura de tu oreja. Abre tu pecho. Observa cómo tienes que alargar tu columna vertebral. Activa tu abdomen. Te puedes quedar aquí o subir tu pierna izquierda un poco. Y sostener ahí. Tres. Activa abdomen. Si te caes, regresa la postura. Dos. Uno. Regresa suavecito. Sube cuatro puntos. Glúteos pesados hacia atrás. Alarga y entra en utita balasana. Y ahí quédate. Tres. Dos. Uno. Regresas a cuatro puntos. Activa los dedos de tus pies. Sube tus caderas. Y entra en tu primer Adho Mukha Svanasana. Y ve flexionando alternadamente tus rodillas. Tu mirada está hacia el tapete o hacia tus rodillas. Alarga tu espalda. Y ve generando esta sincronización con tu respiración y la flexión en tus rodillas. Y ahora vas a inhalar y vas a subir tus dos talones. Y ahí sostén. Nuevamente trabajas la fuerza desde tus pies, pero en equilibrio. Tres. Tus glúteos van a ir hacia el cielo. Quieren ir hacia el cielo. Dos. Uno. Desciende tus talones. Desciende tus talones. Camina tus pies hacia tus manos. Muy suavecito y lento. Deja caer tu coronilla hacia el piso y mirada hacia tus espinillas. Y ahí sostén y ve quitando tensión de la parte posterior de tus piernas. Puedes flexionar un poquito. Y ahora redondito, redondito, redondito. Va subiendo, subiendo, subiendo. Lo último que sube es tu cabeza. Rota tus hombros hacia atrás. Abre tu pecho y dirígete al inicio de tu tapete. Entra en Tadasana, postura de la montaña. Desde esta conciencia corporal, hombros hacia atrás y hacia abajo. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba en Urvajastasana. Alarga tu columna vertebral. Exhala, flexiona tus rodillas y entra a Uttanasana. Mirada hacia tus espinillas. Inhala, alarga en Arvautanasana. Pon tus palmas en el piso. Lleva tu pierna izquierda hacia atrás. Pierna derecha hacia atrás. Baja tus rodillas. Baja tu pecho barbilla. Ashtanga Namaskar. Deslízate en la inhalación a una cobra. Glúteos pesados hacia atrás. Entra en Tita Balasana. Y después sube tus caderas. Y entra en Adho Mukha Svanasana. Y ahí sostén tres respiraciones. Tres. Dos. Uno. Lleva tus pies hacia enfrente. Inhala, sube tus brazos en Urvajastasana. Junta tus palmas. Exhala. Samasvitijira. Inhala, sube tus palmas. Urvajastasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Ardha Uttanasana. Pierna derecha hacia atrás. Izquierda hacia atrás. Baja rodillas. Ashtanga Namaskar. Codos pegados a tus costillos. Inhala. Cobra. Pélvice en el piso. Glúteos hacia atrás. Sube tus caderas. Entra en Adho Mukha Svanasana. Sostén tres respiraciones. Tres. Dos. Uno. Flexiona tus rodillas. Lleva hacia tus palmas. Uttanasana. Mirada hacia tus espinillas. Inhala. Urvajastasana. Alada. Junta tus palmas. Exhala. Samasvitijira. Última vez. Inhala. Urvajastasana. Exhala. Uttanasana. Mirada hacia tus espinillas. Inhala. Larga. Ardha Uttanasana. Palmas en el piso. Esta vez. De un brinco. Tama. Chaturanga. Perro mirando hacia arriba. Peines en el piso. Perro mirando hacia abajo. Adho Mukha Svanasana. Sosten ahí. Tres. Dos. Uno. Flexión. Ahí estarás. Intenta de un brinco. Llegar a tus manos. Alarga. En alta. Uttanasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Sube tus brazos. Junta tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Vamos a hacer una variante. Desde el equilibrio. Y vas a subir tus talones. Activa por supuesto tu abdomen. Sube un poquito tus talones. Y desde aquí. Urvajastasana. Exhala. Exhala. Tus talones están arriba. Y baja. Uttanasana. Mirada hacia tus espinas. Inhala. Arda. Uttanasana. Talones hacia arriba. Llega de un brinco. Chaturanga. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Sosten ahí. Tres respiraciones. Tres. Dos. Uno. Eleva tu pierna derecha hacia el cielo. Flexiona. Y llévala en medio de tus manos. Tu talón izquierdo está hacia arriba. Desde esta base sólida. Inhala. Sube tus brazos en virabhadrasana uno. Exhala. Virabhadrasana dos. Abre tus caderas totalmente. Haz una rotación de tu muslo externo para que tu rodilla no se vaya hacia enfrente. Rota. Baja tus caderas. Palmas hacia abajo. Mirada hacia tu flexión de tu pierna derecha. Sosten ahí. Tres. Dos. Uno. Estira tu pierna derecha. Acorta el compás. Tu pierna izquierda se acorta. Y haz la postura de triconasana. Lleva tu torso hacia la derecha. Baja tu palma. Mirada hacia arriba. Si tienes algún dolor de tu cuello, tu mirada puede ir hacia abajo. Sosten ahí. Tres. Dos. Uno. Gira hacia tu lado derecho. Cierra tus caderas. Puedes acortar un poco el compás. Observa cómo están alineadas mis crestas cilindras en cada una de las piernas. Inhala. Alarga. Exhala. Desciende. Y mirada hacia tu pie. Y ahí sostén. Tres. Dos. Uno. Vas a llevar tu palma izquierda al lado de tu pie derecho. Puede ir por dentro o, si es posible, por afuera de tu palma, de tu pie izquierdo. Y aquí vas a hacer una torsión. Lleva tu brazo derecho hacia arriba. Y verás cómo hay un equilibrio aquí. Si tienes un bloque, lo puedes poner aquí. O posiblemente lleves tu mano en el piso. Y sostén. Tres. Dos. Uno. Vas a llevar tu peso hacia tu pie derecho y tu pie izquierdo va a subir en un medio split. Y ahí sostén. Si es posible, lleva tu mano derecha por atrás de tu talón. Y ve jugando un poquito, intentando que tu brazo izquierdo también se quite del piso. Juega con ello y desde tu equilibrio. Sosténlo. Tres. Dos. Uno. Baja tu pie izquierdo. Mirada hacia enfrente. Entra en un corredor. Pierna izquierda. Alcanza tu pierna derecha. Inhala. Ardha Uttanasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Sube tus brazos en Urvajastasana. Junta tus palmas. Exhala. Amastitihi. Vámonos del otro lado. Entra en Tadasana. Postura de la montaña. Observa que no saques glúteos. Retroversión pélvica. Mirada hacia enfrente. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Haz una conciencia de tus hombros. Que no encorves, que no cierres el pecho. Desde aquí, desde esta solidez. De la montaña. Vas a inhalar. Llevar tus brazos hacia arriba. Recordamos que vamos a hacer subir nuestros talones. Inhala. En Urvajastasana. Exhala. Sosten ahí. Tres respiraciones. Y recuerda. Tus isquiones. Tus huesos de los glúteos. Quiere ir al cielo. Proyecta axilas hacia el piso. Y ahí estás en reposo. Tu corazón y tus tumores. Sosten. Tres. Tres. Uno. Pierna izquierda. Elevala hacia el cielo. Exhala. Elevala en medio de tus manos. Alarga tu pierna derecha. Sube. Vira. Abhadrasana uno. Exhala. Vira Abhadrasana dos. Rota tu muslo hacia afuera. Y ahí quedate. Tres. Dos. Uno. Estira tu pierna izquierda. Acorta el compás. Vas a entrar en Trikonasana. Palmas hacia abajo. Tu torso hacia tu lado izquierdo. Baja tu brazo. Y entra en postura del triángulo. Tu mano puede ir en tu espinilla. Nada más en la rodilla, ¿no? O que baje. Y recuerda que aquí lo que queremos es que tu torso se alarme. Sosten ahí. Tres. Dos. Uno. Baja. Rota. Mirada hacia la izquierda. Cierra tus caderas. Puedes acortar un poco. Que no se abran tus caderas. Cierra. Cuadra tu cadera. Inhala. Alarga tu columna vertebral. Exhala. Mirada hacia los dedos de tu pie izquierdo. Sosten ahí. Tres. Posiblemente te quedes aquí. Yo porque pues tengo como flex en mi parte posterior. Pero ahí puede ser que te quede aquí. Puede ser que te fieble el pie. Y sostén ahí. Tres. Tres. Dos. Uno. Ahora vas a llevar tu peso hacia tu lado izquierdo. Hacia tu pie. Tu pierna derecha la vas a elevar. En medio split. Intenta que no se abran tus caderas. Cierra tus caderas. Cuádralas. Y eleva tu pierna derecha. Y aquí nuevamente juega un poquito. Tu brazo izquierdo aquí. Intenta quitar tu brazo derecho un poquito. Lo regresas. A lo mejor quiere ir hacia tu talón. Activa. Activa. Sosten ahí. Tres. Dos. Uno. Pierna derecha. Baja. Mirada hacia enfrente. Entra en un corredor. Pierna derecha. Alcanza tu pierna izquierda. Inhala. Lleva tu. Mirada hacia enfrente. Exhala. Uttanasana. Mirada hacia tus espinillas. Inhala. Sube tus brazos. Junta tus palmas. Exhala. Llévalas al centro del pecho. Ahora ve nuevamente al inicio de tu tapete. Y vamos a empezar con Uttkattasana. Llevando tus glúteos hacia atrás. Uttkattasana. Postura de la silla. Observa aquí que tus rodillas estén lo más juntas posibles. Activa tus muslos. Mirada en medio de tus dos manos. Observa que no estés aquí encorvando a la harga. Glúteos hacia atrás. Como si te quisieras sentar justamente. Y ahí sostén. Tres. Dos. Uno. Y de aquí vas a intentar elevar tus talones. Activando tu abdomen. Con tu equilibrio. Con tu centro. Con tu atención focalizada en tu conciencia corporal. Sosten. Sosten. Tres. Dos. Uno. Baja talones. Tu brazo derecho va a ir por arriba de tu brazo izquierdo. Y vas a hacer media águila. Tus codos van a ir hacia arriba y miradas en frente. Tus pies están como el Uttkattasana. Sosten. Tres. Tres. Dos. Uno. Quita este enganche. Entre el Uttkattasana. Mirada hacia tus espinillas. Alarga el Ardha Uttkattasana. Pierna izquierda. Llévala hacia atrás. Pierna derecha. Llévala hacia atrás en una tabla. Gira tus pies hacia tu lado izquierdo. Brazo derecho se va hacia arriba. Y entra en una tabla lateral. Tu pierna derecha va arriba de tu pie izquierdo. Activa los dedos de tus pies. Tus caderas no van aquí. Sube. Brazo derecho. Si te sientes cómoda o cómodo, flexiona tu pierna derecha y abre. Y aquí te puedes quedar. O patear hacia arriba. Y sostener. Tres. O aquí. Dos. Uno. Gira tus caderas. Rodillas en el piso. Glúteos pesados hacia atrás. Frente en el piso y sostén ahí. Tres. Dos. Uno. Pasa por cuatro puntos. Sube tus caderas. Abre un desvanaza. Sostén ahí. Tres. Dos. Uno. Lleva tus pies hacia tus manos. Udkatasana. Postura de la silla. Inhala. Sube. Junta tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Vámonos del otro lado. Recordamos. Empezamos desde Udkatasana. Ve al inicio de tu tapete. Lleva tus glúteos hacia atrás. Y entra en Udkatasana. Y entra en Udkatasana. Sostén ahí. Tres. Dos. Uno. Sube tus talones. En Udkatasana. Activa el abdomen. Sostén ahí. Tres. Dos. Uno. Baja tus talones. Ahora tu brazo izquierdo va a ir por arriba de tu brazo derecho. Hace el enganche de la postura del águila. Tus codos van a la altura de tus hombros. Mirada hacia tus dedos pulgares. Sostén. Tres. Dos. Uno. Baja tus brazos. Mirada hacia tus espinillas. Putanas. Inhala. Alarga. Pierna izquierda se va hacia atrás. Pierna derecha hacia atrás. Tabla lateral de tu lado derecho. Puede ir arriba tu pie. Subir. Flexionar y abrir cadera. O empujar hacia arriba. Observa la variante. Posiblemente quieres intentar otra. A lo mejor tienes un poquito más de fuerza de tu lado derecho. Inténtalo y sostén ahí. Tres. Dos. Uno. Regresa suave. Rodillas en el piso. Glúteos pesados hacia atrás. Alarga. Frente. En el piso. Y sostén ahí. Tres. Dos. Uno. Entra en cuatro puntos. Activa los dedos de tus pies. Sube tus caderas. Sube tus caderas. Adho mukha esvanasana. Observa ahí tu alineación de tu perro mirando hacia abajo. Quédate tres respiraciones. Quédate tres respiraciones muy conscientes. Recuerda que puedes flexionar tus rodillas para que alargues más tu espada. Tres. 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 Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Flexiona. Si es posible de un brinco, llérese a tus manos. Inhala, alarma, exhala, uttanasana, inhala, utkatasana, sube tu espalda, júntalas, llévalas al centro del pecho y aquí cierra tus ojos y recuerda tu sankalpa, la intención que pusiste al inicio de tu práctica. Date unos momentos para generar, para controlar tu respiración, enraiza tus pies hacia el piso, recuerda que te ayuda el equilibrio desde la planta de tus pies, inhala, exhala uno, inhala, exhala dos, inhala, exhala tres, baja tu espalda. Ve nuevamente al inicio de tu tapete, entra en tabasana, inhala, suba tus brazos y ve subiendo tus talones. Exhala, lleva tus manos hacia tus caderas y desde aquí, desde el inicio de tu tapete, vas a ir suavecito hacia atrás con control, mirando hacia enfrente y activando tu abdomen. Haciendo esta postura de equilibrio, abre tu pecho, activa todo tu cuerpo y poco a poquito ve hacia atrás, mirada hacia enfrente, intenta no ver tus pies. Cuando estés, cuando estés hasta el final de tu tapete, inhala, alarga, exhala, desciende, vamos hacia enfrente, inhala, sube tus brazos, sube tus talones, exhala, lleva tus manos hacia tus caderas o hacia tu cintura, mirada hacia enfrente, activa el abdomen y vas a dar pasos muy cortitos y conscientes. Y concéntrate en tu respiración, mirada hacia enfrente, mirada hacia enfrente, activa el abdomen, suavecito. Ya casi llegas, nos tengo, uno más, finala, alarga, exhala, desciende. Empeine, rota tus pies hacia afuera, quitándole tensión, rótalo hacia adentro, desde el empeine, observa la rotación para quitar tensión de nuestra planta, de nuestros pies. Suelta, flexiona alternadamente tus rodillas, suelta tus brazos. Vamos al inicio de nuestro tapete, inhala, sube tus brazos, junta tus palmas, exhala, llévalos al centro del pecho. Inhala, pierna derecha se va hacia arriba en la inhalación, en 90 grados. Y aquí vas a sostenernos, lleva tu pie en flex, aquí observa que no se abra tu cadera. Y ahí sostén, tres, dos, uno. Tu pierna derecha ahora, llévala hacia atrás, siempre en un guerrero tres. Tu torso se va hacia enfrente. Observa como cuando estábamos iniciando la clase, tu glúteo no se abre, desciende tu glúteo. Pie en flex, cuadra tus caderas, sostén, tres, dos, uno. Suavecito y con elegancia y control, regresa, flexiona y baja. Suelta y mudra, lejana y mudra. Quita tensión y vamos del otro lado. Lleva tu pierna izquierda hacia arriba, palmas al centro de tu pecho, sostén, tres, dos, uno. Entrega un guerrero tres, pierna izquierda se va hacia atrás. Control, concentración y confianza en ti. Sostén ahí, tres, dos, uno. Regresa, suavecito, inhala, exhala y baja. Quita tensión de tus pies y vamos a relajar nuestro cuerpo después de trabajar desde el equilibrio y el estiramiento en la parte superior de tu cuerpo. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba. Inhala, exhala entre el uttanasana, alarga en arba uttanasana, pierna izquierda, llévala atrás, derecha, rodillas en el piso. Tus glúteos hacia atrás, siéntate en tus talones. Gira tus pies hacia tu lado izquierdo. Estira tu pierna derecha, flexiona la izquierda. Llévala hacia tu pecho. Y ahí sostén, pie en flex. Tres, dos, uno. Cambia, estira pierna izquierda, flexiona la derecha. Y ahí sostén. Tres, dos, uno. Estira las dos. Lleva tus antebrazos hacia abajo. Quédate boca arriba, flexiona tus dos piernas. Abre tu compás a lo ancho de tu tapete. Palmas hacia arriba, brazos en cruz. Y balancea tus pies de derecha e izquierda, relajando. Tus piernas relajando. Ingles, rodillas, zona lumbar. En tu próxima exhalación, deja caer rodillas al lado derecho, mirada al lado izquierdo. Quédate ahí en tres, dos, uno. Cambia, rodillas al lado izquierdo, mirada al lado derecho. Y relájalas ahí. Tres, dos, uno. Regresa rodillas, estira tus piernas. Y entra en postura del cadáver, en postura de Shavasana. Si es necesario hacer alguna otra postura antes de entrar a Shavasana, lo puedes hacer. Si no, lleva tus pantas hacia arriba. Conecta con la relajación de tu cuerpo. Recuerda que en esta postura te puedes quedar cinco o siete minutos. Llevando tu cuerpo hacia la tierra, quitando tensión. Y aquí te voy a pedir que escanees desde la planta de tus pies hasta tu coronilla, todo tu cuerpo. Y ve soltando toda tensión que pudiera tener tu cuerpo. Si tienes lentes, quita tus lentes, relaja tus ojos, relaja tu entrecejo, tu mandíbula. Deja que tu cuerpo absorba los beneficios de cada Shavasana que trabajaste el día de hoy. Y siente como cada momento tu peso es más, más, más pesado y se va hacia la tierra. Observa que no estés arqueando mucho tu zona lumbar. Deja que tengas la lordosis natural de tu columna vertebral. Relaja tus pies, tu entrecejo, lleva tu lengua hacia tu paladar. Relaja la mandíbula. Ya que trabajaste desde el equilibrio, desde tu centro. Y desde aquí, recuerda que te puedes quedar, o ahorita pues vamos a ir despertando nuestro cuerpo, girando tu cabeza de un lado hacia el otro, moviendo los dedos de tus manos, los dedos de tus pies, girando tus muñecas, tus talones. Estira tus brazos hacia atrás, como si te acabaras de levantar. Toma tu muñeca derecha con tu mano izquierda y estira tu lado derecho. Siente todo este estiramiento de tu lado dorsal derecho. Ahora cambia de tu lado izquierdo. Flexiona tus rodillas. Llévalas hacia tu pecho. Balanceate de un lado hacia otro, dando un masaje en tu lumbar, en tu columna vertebral. Y en tu próxima exhalación, deja caer tus rodillas hacia tu lado izquierdo, en postura fetal. Lleva tus rodillas lo más cercano hacia tu pecho. Y desde ahí, sé consciente de lo que trabajaste el día de hoy. Y por ese trabajo, regálate una sonrisa interna y externa. Tu próxima inhalación, estira tu pierna derecha, ayúdate con tus manos. Y por un lado, ve subiendo y entra en su kassana, en una postura fácil para ti. Y rota tus hombros hacia atrás, cierra tus ojos, trae tu atención hacia tu respiración. Y ahora recuerda tu zankalpa, la intención que pusiste al inicio de tu práctica. Y observa la sensación y emoción que tienes en este momento. Posiblemente, posiblemente sea diferente a cuando iniciaste la práctica. Inhala, lleva tus brazos hacia arriba, alarga. Junta tus palmas, exhala, llévalas al centro del pecho. Inhala, ya le muda. Ligeramente, tu mirada hacia tus manos. Y desde aquí, vas a cerrar tu práctica entonando el mantra Shanti. Recordando que Shanti significa paz. Lo entonaremos tres veces, paz para ti, paz para las demás personas y paz para el universo. Inhalamos para entonar. Lleva tus manos en tu entrececo, en tu intuición y Namaste. Gracias. Gracias.